...en este punto explicar esto de la amistad. Nadie, nunca, jamás habló de amistad entre la Barropeza y Pagocamps. Nunca, hasta que el país, toda la maquinaria mediática de la izquierda, empezaron a hablar constantemente después de una conversación que publicó el país de manera inopinada, que la propia Fiscalía y la propia UDEF habían desechado, que es una conversación del día 24 de diciembre, en el que yo le digo amiguito del alma, a partir de ese instante, durante una etapa muy grande, empieza a crearse una situación mediática para crear un ambiente de una relación de amistad que no es que haya muchos tipos de amistad, es que es incalificable de amistad la relación entre Álvaro Pérez y mi persona. Pero en aquel momento, yo se preguntaba a la gente y nadie, nunca, jamás me había visto con él, y a partir de entonces, la memoria es lo que es, las imágenes de televisión repetidas una y otra vez, los periódicos una y otra vez, las radios una y otra vez, aquella conversación dicha una y otra vez, daba la sensación de que el único amigo que yo tenía en la vida, aparte de Dios, era Álvaro Pérez, lo cual es absolutamente absurdo. Y en este punto, si me permite señoría, vuelvo a desmentir en su totalidad, no había ninguna relación de amistad, sobre todo tal y como yo la concibo, porque en fin, la amistad es efectivamente muy relativa, pero la amistad es la gente con la que haces deporte, con la que cenas por las noches, con las que, no sé, y muchas más personas que considero amigas y que a lo mejor veo muy de tarde en tarde. O sea, Álvaro Pérez no es, ni ha sido, nunca, en ese concepto de amistad que se ha intentado trasladar durante estos años, un amigo mío. Ni compartíamos nada, ni gustos, ni intereses, ni ilusiones, ni expectativas de ningún tipo. Es verdad, hasta ese momento la gente era consciente de ello, de hecho no tenemos, no sé, fotos paseando por el campo, o fotos bañándonos en la playa, hasta ese instante. Lo que pasa es que a partir de ahí, el país y la SER se dieron cuenta que era una muy buena manera de destruir mi imagen, ridiculizarla hasta el máximo, y la gente al final creyó de verdad que había una relación de amistad entre un señor que conmigo además no tiene nada que ver, no por nada, pero bueno.